Es tres y veintiocho de la tarde. A esa hora el premier Guido Bellido ha presentado su carta de renuncia al presidente de la república Pedro Castillo. ¿Qué es lo que menciona señor presidente Pedro Castillo Terrones, presidente de la república del Perú presente? De mi consideración es grato dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo desde la presidencia del consejo de ministros, los cargos que honro en dirigir desde el veintinueve de julio del dos mil veintiuno, designado mediante resolución suprema número cero seis cuatro dos mil veintiuno PCM. Habiendo cumplido con todas las funciones correspondientes a la institución, cumplo en alcanzar mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del consejo de ministros conforme usted me ha solicitado en esa línea. Quedo a total disposición para efectuar de manera ordenada la transferencia de gestión correspondiente. Hago propicia la ocasión para agradecer la confianza y oportunidad brindada de acompañarlo en su gestión y expresar mis sinceros deseos de éxito al gobierno. Sin otro particular me despido de usted manifestándole los sentimientos de mi consideración y estima personal. De esta manera entonces ya ha presentado el premier Lido Beído su carta de renuncia irrevocable al presidente de la República, Pedro Castillo.